Hola que tal, les habla JuanPin en este nuevo video tutorial para el Prevolution 2016 Esta vez vamos a hacer a Zidane, el jugador que lo encontramos en European Classics Europa Classic en español, nos guiamos de muchas fotos para hacer lo más parecido posible Bueno amigos, que les puedo decir, he visto mis caras en la nueva generación de consolas Y se ven mucho mejor sinceramente, la nueva generación de consolas ayuda mucho Ahorita ando con la PC4 o la Xbox One, ya que ando corto de monedas, para diciembre tal vez me la compre Bueno, empezamos, nos vamos a ver lo que es el color de pelo, pongan lo que le ven Nos vamos a ver lo que es el físico, el físico me dio muchas fotos también para hacerlo Zidane es uno de mis jugadores preferidos, he visto otras versiones muy pero muy buenas Pero yo he decidido hacerlo ya que quiero mostrar también mi versión Vamos al color de piel, le pueden jugar el color de piel, si quieren pueden ponerle el número 1 o el número 2 Acá no sale por números, entonces sería el primer tono o el segundo tono Yo le pongo el primer tono que se le ve mucho mejor El segundo tono también no le queda nada mal, pero pongan el primer tono Vamos a lo que son los ojos, el color de iris, el color de iris primero le puse verde Después en otras fotos le vi celeste, en otras fotos le vi grises Entonces mejor le pongo los ojos de color grises, que es como una combinación entre los dos colores Ahora nos vamos a lo que son las cejas, la frente, el estilo de cejas, el número 2 le queda muy bien Por si haga ahí le pruebo el 5, pero para mí el 2 está perfecto El tipo de frente, ese es el detalle, ahí los que quieren le pueden poner el número 5, que le va muy bien Se le va muy bien, pero yo le pongo el 1 porque en la mayoría de fotos se le ve con el tono, con el tipo de frente de número 1 Vamos a lo que es la nariz, la línea de expresión, si quieren le pueden poner a 5 y eso depende de ustedes Acá está la boca, lo he hecho lo más parecido posible Vamos a lo que es la barba, el bigote, el tipo de barba le ponen esa ahí, le queda mejor Si quieren le pueden poner más oscura para que le dé un tono como de 3 días No vamos a lo que es la mejilla, el menor y la mandíbula La línea de la mandíbula pueden ponerla menos 7, se le ve muy bien también Las orejas comien las iguales Bueno amigos, eso ha sido todo Suscribanse, compartan los videos, comenten, denle like para que mis videos sean más vistos Eso me debería mucho Hay varios chicos que me han dicho que pongan mi cuenta de Paypal ahí para donaciones Ahí está abajo en la descripción Eso ha sido todo amigos, nos vemos, bye bye ¡Gracias!